No quiere compromiso que no le pida nada, es una dama Prefiero una aventura que encontrarte en su cama, a veces me llama Marcel, papi Sale con sus amigas solteras, copia de nadie Muchi su traje, una señorita que le da Hasta abajo en la disco sin piedra Sale con sus amigas solteras, copia de nadie Muchi su traje, no quiere contrato la verdad La intimidad no quiero soledad Deja que te explique lo primero Desde que te vi te fui sincero Es algo pasadero, siempre que te veo Tu me llamas cuando quieres y luego nos vemos En la cama loco siempre llegamos a un acuerdo Luego el otro día si nos vemos no recuerdo Ese cuerpo no tiene dueño Y se nota que en el gym le das empeño Yo sé que tú quieres soledad Pero tú te dejas de llevar Me pide que no pare, los dos somos iguales Y es que aquí todos se valen Sale con sus amigas solteras, copia de nadie Muchi su traje, una señorita que le da Hasta abajo en la disco sin piedra Sale con sus amigas solteras, copia de nadie Muchi su traje, no quiere contrato la verdad Es la intimidad no quiere soledad No quiere compromiso que no le pida nada Es una dama Prefiero una aventura que encontrarte en su cama A veces me llama Yo sé que tú quieres soledad Pero tú te dejas de llevar Me pide que no pare, los dos somos iguales Y es que aquí todos se valen Sale con sus amigas solteras, copia de nadie Muchi su traje, una señorita que le da Hasta abajo en la disco sin piedra Sale con sus amigas solteras, copia de nadie Muchi su traje, no quiere contrato la verdad Es la intimidad no quiere soledad Marcel papi Fly boys Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Gracias por ver el video.